No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo lo asegura Y tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Te ves tan rica Esa carita y esa estatua Hace que la nota nunca se vea No se falta nada si estamos No se falta nada Y aquí no te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se vea No se falta nada si estamos No se falta nada Qué rica te tienes que sentir Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Tiene toda la nota Y aquí no se falta que la nota Esa carita la nota Te avanza a calentar Y la nota изnung El